Bueno, Javier, hay un contundente golpe contra el tráfico de estupefacientes. En una operación, la policía desarticuló cuatro estructuras delincuenciales que además recibían mensualmente 150 millones de pesos. Javier, bueno, ¿qué detalles se tienen de esto? ¿Quiénes eran estas personas? Juan Eduardo, un saludo muy especial para usted, nuestros clientes. Como usted le ve, lamentablemente estos hachos ocurrieron en la capital del Valle del Cauca, en Cali. Fueron cuatro estructuras, como usted lo dice, que destruían más de 2.400 dosis, principalmente en colegios, cerca colegios y también en parques. Lo que llama la atención, en una de las estructuras, el llamado Clan 30, la madre de uno de estos muchachos de 68 años, le guardaba los estupefacientes para que él los distribuía. Esta operación logró ayudar a destruir y fueron más de 28 capturas. Allí se realizan 28 capturas de esas cuatro operaciones, 21 capturas de ellas por orden judicial y el resto de las otras siete por el de en flagrancia. Estos sujetos se dedicaban directamente a la comercialización de estupefacientes en los diferentes entornos, especialmente educativos. En la investigación llamó mucho la atención también que ocho de estos capturados son residentes. Presidentes.